Hace 10 años, un grupo llamado Nexus apareció en escena y sacudió los cimientos de WWE. Pero, ¿sabes todo sobre la infame facción? Vamos a descubrirlo. Nexus hizo su debut en el episodio de Raw el 7 de junio de 2010, atacando a John Cena y causando estragos, destruyendo completamente el ring y el set. Los ocho miembros originales habían sido participantes de la primera temporada de NXT. Estos miembros eran Wade Barrett, Daniel Bryan, Heath Slater, David Otunga, Skip Sheffield, Michael Tarver, Justin Gabriel y Darren Young. Barrett fue designado como líder de la facción porque ganó la primera temporada de NXT. Daniel Bryan fue expulsado del grupo por mostrar remordimiento por el ataque inicial en Raw. Los miembros originales ganaron 26 campeonatos combinados a lo largo de sus carreras. El primer miembro de Nexus en ganar un campeonato fue Otunga y Cena cuando pusieron sus manos en el título de parejas de WWE en Dragon Rides 2010. No obstante, Daniel Bryan es el único que llegó a la cúspide, ahora con cinco campeonatos mundiales en su haber. El primer combate en un pay-per-view de Nexus fue en SummerSlam 2010, en una lucha eliminatoria 7 contra 7 entre el equipo WWE liderado por John Cena. Daniel Bryan fue anunciado como el participante sorpresa del equipo de WWE antes del inicio del combate, causándole un desaire a su antiguo entrenador de NXT. John Cena fue forzado a unirse a Nexus tras perder ante Wade Barrett en Hell in a Cell 2010. Cuando Cena derrotó a Barrett en una lucha de sillas en TLC 2010, CM Punk tomó el liderazgo del grupo, causando disensión entre los miembros. Barrett, Slater y Gabriel eventualmente fueron en SmackDown donde formaron The Core con Ezekiel Jackson. El nuevo Nexus y The Core hicieron colisión en un momento memorable en el Royal Rumble 2011. Entre los miembros del nuevo Nexus estuvieron Michael McKinley Gutting y Husky Harris, quienes más adelante ganaron muchos campeonatos tras salirse del grupo y cambiarse de nombre. El conjunto se separó el 22 de agosto del 2011, 14 meses después de su debut, pero no sin haber creado un legado duradero y altamente controversial. Esa fue nuestra lista. ¿Qué otros temas te gustaría ver en el futuro? Dínoslo usando el hashtag Lestes. Gracias por vernos.